Buenas tardes, muy buenas tardes a todos, pues las temperaturas se han mantenido muy estables y muy agradables el día de hoy. Ingresó la noche del día de ayer la nueva masa de aire ártico, lo cual alejó las lluvias sobre el noreste mexicano, pero mantendrá un marcado descenso de temperaturas. Nuevamente van a volver a bajar las temperaturas, se esperan temperaturas de 3, 4, 5 grados centígrados como mínima, sin embargo las máximas estarán muy agradables, llegarán a alcanzar 13, 14, 15 grados. Entonces probablemente tendremos mañanas muy frescas y tardes cálidas o muy agradables, es lo que se espera para los próximos días. Eso es lo que todavía hay que tener más cuidado, porque entonces sale el solecito, así como que se tembló, te confías, y en la noche otra vez a la hora que se da la puesta del sol es en donde se da el desplome en las temperaturas. Entonces estar muy bien informados y adelante Gaby, te escuchamos. Gracias Gregorio, en un momento aquí en el centro de la ciudad se registra un ambiente muy agradable, 14 grados centígrados, el viento permanece en calma, la humedad media del 56% y la presión atmosférica elevada con 1,026 milivares. Para el día de mañana, ¿qué nos espera? Un cielo mayormente despejado sin pronóstico de precipitaciones, una mañana madrugada muy fresca de 3 grados centígrados y para la tarde llegaremos a alcanzar un valor máximo de 13 grados centígrados. En los próximos cinco días tendremos condiciones de cielo parcialmente nubladas sin pronóstico de precipitaciones, con temperaturas mínimas para jueves y viernes muy bajas entre los 4 y los 5 grados y máximas que alcanzarán valores entre los 13 y los 15 grados. Ya para el fin de semana se recupera un tanto la temperatura ya que las mínimas se mantendrán entre los 12 y los 15 grados centígrados y las máximas estarán alcanzando valores entre los 19 y los 23 grados centígrados. La salida del sol para el día de mañana se espera a las 7 con 4, la puesta a las 5 con 50 minutos, lo que nos dará un total de luz solar de 10 horas con 46 minutos. Y nuestra próxima fase lunar se espera a una luna nueva que dará cambio el lunes 2 de diciembre a las 18 con 22 minutos. Hasta aquí con los detalles de pronóstico de tiempo, los espero más adelante con las informaciones. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por continuar con nosotros. Son las 7 con 30 minutos y de momento aquí en el centro de la ciudad de Monterrey Continuamos con una temperatura agradable de 14 grados centígrados, el viento permanece en calma, la humedad del 58% y la presión atmosférica nos da un valor de 1026 milibares. Para el día de mañana miércoles, ¿qué nos espera? Un cielo despejado sin pronóstico de precipitaciones, un ambiente muy frío. Por la mañana la mínima descenderá a tan solo 3 grados centígrados y la máxima estará alcanzando un valor de 13 grados centígrados. En los próximos 5 días, ¿qué nos espera? Estará dominando un cielo parcialmente nublado. Continuaremos para jueves y viernes con temperaturas muy frescas, bajas entre los 4 y 5 grados, muy frío el ambiente y para la tarde aumentarán a valores de 14 y 15 grados centígrados. Mientras tanto, para el fin de semana viene un ligero ascenso en las temperaturas, una ligera recuperación, ya que las mínimas se mantendrán entre los 12 y los 15 grados centígrados y las máximas estarán alcanzando valores entre los 19 y los 23 grados centígrados. Le presento las condiciones actuales en nuestro país. Tenemos a la primera tormenta invernal de la temporada que sigue dominando. El estado de Texas se mueve hacia el oriente de dicha entidad y mantendrá un ambiente muy frío para el estado de Texas. Además, el día de ayer por la noche ingresó la nueva masa de aire ártico hacia nuestro país que ha reforzado al frente frío número 14, el cual se localiza sobre la sonda de Campeche. Este frente frío estará generando mucha inestabilidad con lluvias de fuertes a intensas para los estados del oriente, sureste y para los estados del interior de la península de Yucatán. Además de mantener un ambiente fresco, se prevé potencial de caída de nieve o agua-nieve para las zonas montañosas de los estados de la mesa central y del oriente y sureste del país. Además, continuaremos con un marcado descenso en las temperaturas en los estados de la mesa norte. En las próximas 24 horas, el frente frío número 14 se localizará al oriente de la península de Yucatán y continuará manteniendo nublados y precipitaciones fuertes a intensas en el sureste y en el interior de la península de Yucatán. Además, se prevé helada. Tenemos potencial de helada para el día de mañana miércoles en el interior del país y continuaremos con el ambiente muy, muy frío en los estados de la mesa norte y no se descarta también potencial de caída de agua-nieve sobre las zonas montañosas de dichas entidades. Tenemos que para el día de mañana en Tijuana se espera un valor mínimo de 10, la máxima alcanzando los 23 grados y la condición de cielo será parcialmente nublada. Sobre Guadalajara estará completamente despejada, una mínima de 7 y una máxima de 23 grados. En Acapulco, parcialmente nublado, pronóstico de precipitaciones con actividad eléctrica, la máxima cálida de 32 grados centígrados. Observe en el norte y noreste del país, continuaremos con temperaturas muy frías, se esperan números negativos en Chihuahua, menos 2, al igual que en Saltillo, máximas entre los 8 y los 13 grados, dominando un cielo parcialmente nublado. En el estado de Texas, números negativos para Dallas, menos 2 grados. En San Antonio, 2 grados centígrados. Laredo, mínima de 3 y en Houston, una mínima de 1 grado. En Torreón también tendremos una mínima de tan solo 1 grado centígrado, una máxima de 13 grados y la condición de cielo será parcialmente nublada. En las regiones del noroeste del país, condiciones de cielo de completamente despejadas a parcialmente nubladas y temperaturas máximas entre los 27 y los 30 grados. En el DF estará parcialmente nublado y el termómetro variando entre los 9 y los 20 grados. En Oaxaca, la mínima de 10, en Tampico también tendremos una mínima baja de 10 grados centígrados y una máxima que llegará a alcanzar los 20 grados. Mientras tanto, sobre la ciudad de Mérida tendremos valores oscilando entre los 19 y los 26, dominando un cielo parcialmente nublado. La salida del sol para el día de mañana se espera a las 7 con 6, la apuesta será a las 5 con 50, lo que nos estará dando un total de luz solar de 10 horas con 44 minutos. Si nuestra próxima luna será una luna nueva, quedará a cambio el lunes 2 de diciembre a las 18 horas con 22 minutos. Hasta aquí con los detalles del pronóstico del tiempo, siga con nosotros muy bien informados aquí en las noticias.